Compañeros, compañeras, tengo una muy mala noticia que daros, Flappy Bird ha muerto Oye, oye, perdona, Mike, Mike, estaba hablando, ¿qué haces poniéndome música sin haberte lo pedido y encima una imagen que me tape la cara? Oye, un poquito de respeto, ¿no? Es lo mínimo que pido, ¿vale? Bueno, por esta vez Como iba diciendo, compañeros, Flappy Bird ha fenecido Oye, mira ya, a la puta calle, ¿sabes? Mira, Mike, coge tus cosas, por allí, eso, venga, a chuparla ya de aquí Pues sí, amigos, Flappy Bird ya no existe, lo han retirado del mercado, supuestamente creado por la presión que tenía encima Y ya solo queda en los dispositivos móviles de los que los descargamos Pero si aún queréis ver cómo era y, bueno, desahogar tensiones por haber perdido este pedazo de humanidad Aquí tenéis, Squishy Bird, compañeros y compañeras, mirad, mirad qué bonito es, mirad, mirad ¿Veis esto que parecen cuchillas? Pues venid, venid, Flippy Ven, ahí Ven aquí, Flappy Flappy Mejor juego de la historia, compañeros Un honor a Flappy El pobre pajarito Flappy, ¿por qué? Flappy No, yo te quería, Flappy Flappy Mejor juego de la historia, amigos No es Flappy Bird, pero creo que os ayudará a recordarlo Y bueno, yo me quedo aquí jugando con esto Rindamos un minuto de silencio a Flappy Bird Hasta siempre, compañeros Rindamos un minuto de silencio a Flappy Bird ¡Suscríbete al canal!